Atención Todas las chicas son hermanas y me cansan una gran impresión Por eso tu nubiles canta de corazón Ana Mercy, vamos a la menor Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Todas las chicas a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Todas las chicas a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir La mía, las panameñas, ellas tienen sangre caliente en sus venas La mía, las panameñas son dulces, también son serenas Ellas se montan en mi vida, es mi carro que suena así Preguntan las harinas, rosmería, catía Son las panameñas que me gustan a mi cuando caminan en la calle Ellas se mueven sexy, como Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Todas las chicas a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Comprame, toda mujer la atención a mi me llama Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Todas las chicas a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Comprame, la mía, las panameñas, ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame, las panameñas son dulces, también son serenas Toma, las chicas rico, ché, tiene buen cuerpo Tiene buen toque a los chicos en construcción En la cabeza le crean los bloques Se pelean por su cuerpo Ese es mío, no me lo toques Son troncos de mujeres, tú las conoces como Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Comprame, toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Dame, las panameñas, ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame, las panameñas son dulces, también son serenas Por eso yo no dejo a mi panama por nada Hay muchas chicas que quieren ser amadas Quiero alegría y no tristeza Reflejarse en sus miradas otra vez Por eso yo no dejo a mi panama por nada Hay muchas chicas que quieren ser amadas Quiero alegría y no tristeza Reflejarse en sus miradas Dame, toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Comprame, toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Dame, las panameñas, ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame, las panameñas son dulces, también son serenas Ay, Tony, vuela y mira le cantan que me duela la cabeza o me duela la garganta Tomo Coca-Cola también Y mi fanta, mi lírica es completa y a las chicas le encanta tu abuelo Y tu abuelito lo cantan y lo bailan Dame, sí, toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Toda mujer la atención a mi me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mi me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Dame, dame a las panameñas, ellas tienen sangre caliente en sus venas Es mi carro que suena si? Pregunta la Karina, Rosmería, Catia Son las panameñas como me gustan a mí Cuando caminan en la calle ellas se mueven sexias Toda mujer la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hace infeliz Y sin ellas yo no puedo vivir Toda mujer la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hace infeliz Y sin ellas yo no puedo vivir Por eso yo no dejo a mi Panamá por nada Hay muchas chicas que quieren ser amadas Quiero alegría y no tristeza Reflejarse en sus miradas Por eso yo no dejo a mi Panamá por nada Hay muchas chicas que quieren ser amadas Quiero alegría y no tristeza Reflejarse en sus miradas Toda mujer la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hace infeliz Y sin ellas yo no puedo vivir Toda la chica a mí me hace infeliz Toda mujer la atención a mí me llama Toda la chica a mí me hace infeliz 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 Gracias.